Nosotros hemos efectuado con ellos una revisión de los documentos que presentan, sus fines a los que ellos están dirigidos y cómo van desarrollando la tarea que, como organizaciones, ellos comentan que les toca realizar. A la fecha de hoy tenemos lo que es la instalación del comité que aprueba el padrón de organizaciones de la sociedad civil el día de hoy. Este padrón obviamente nace de una revisión a fondo de todas ellas, encontrando por ahí que aproximadamente alrededor de 105 organizaciones van a ser beneficiadas con el tema del subsidio si lo aprueba el comité. Se han excluido de esa revisión unas 23 organizaciones. Algunas porque en su plan de trabajo no demuestran una eficacia en el desarrollo de las tareas, algunas por irregularidades en el toma de la documentación, actas constitutivas que pertenecen a otro estado. Son organizaciones de diferente índole, organizaciones de tipo humanitario, organizaciones sociales de tipo socioeconómico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!